No hemos sabido absolutamente nada. Nos informaron que estaba por los predios de Moca. Fuimos a Moca, no estaba. Fuimos a Constanza y anduvimos, que tenemos familiares allá. Tampoco se hizo el recorrido. Hablé con los medios de prensa de allá. Y no, todavía no ha aparecido. Se encuentra desaparecido. Se le entregaron unos documentos al señor Núñez de la Policía Nacional. Y nos votó la documentación de la denuncia. Pero aquí en La Vega. Aquí en La Vega. En la ciudad de La Vega. Y tenemos tres días detrás de la policía para que nos cojan la denuncia. Y tenemos dos semanas dando tumbo aquí en la policía. Y nadie nos pone asunto. Que ellos, la de Cris se mueva. Porque ellos me votaron la denuncia. Yo hice la denuncia, ellos me votaron la denuncia. Él está inuyendo, no aparece. Es porque le entregué la comunicación de la... Pero es cierto que él llegó a montarse en un autobús del expreso. El tío mío lo dejó en el 9, supuestamente. Que de ahí no se sabe si ese montó en una guagua o no. No se sabe para qué destino él cogió. Porque él tiene problemas de mente. Y no se sabe si ese montaño. Gracias.